Hola que tal chicas, un saludo, bienvenidas a un video más de salud y belleza con Ana Bueno, aquí les voy a dejar el video que me he atrasado varias semanas en subirlo y me lo están pidiendo bastante Entonces, las que vienen de TikTok, me imagino que algunas vieron la información Ok, este es el video, este es el video del mejor masaje de Yukuko Tanaka que es japonés Para erradicar, eliminar y combatir totalmente las líneas de expresión, arrugas y flacidez del rostro Y realmente es muy bueno porque yo he investigado bastante sobre él Entonces vamos a hacer un reto de 40 días, vamos a iniciar durante 40 días, vamos a hacer estos masajes Solo una vez al día si ustedes quieren, pero sería mejor dos veces al día que sería Al levantarnos y antes de acosarnos tenemos que usar alguna cremita de nuestra prevencia Poquito, no mucho, para que nuestras manos no resbalen y pueda haber la presión que necesitamos Ok, yo en este caso usaré mi pomada de la campana que la adoro, me encanta Y aparte que hay ya de muchos, de muchas combinaciones Bueno, este es el masaje Vamos a trabajar con presión y lento No debe de doler, pero si se tiene que sentir la presión en el rostro ¿Cuántas repeticiones en cada masaje? Es mínimo 3, máximo 5 repeticiones en cada masaje Es completo, el masaje es tanto para la frente, para los ojos, pómulos, nariz, esta área de la boca, la papada Y para todo, o sea, es un masaje completo ¿De acuerdo? Lo hacemos después de que nos despertemos Hagamos nuestra rutina de limpieza facial Y antes de dormir tenemos que hacerlo También recomienda mucho que si salimos a pasear o vamos a alguna fiesta y nos vamos a maquillar Hacerlo antes de maquillarnos porque se va a notar diferente el maquillaje y nuestro rostro se va a ver mejor Y realmente cuando hacemos la primera vez el masaje y lo vamos haciendo constantemente Si sentimos el rostro diferente Créanme, yo voy a iniciar, yo no lo he practicado aún De vez en cuando lo he hecho y créanme que si se siente diferente el rostro Ustedes lo van a sentir, nada más que lo tienen que hacer Bueno, yo no les voy a explicar nada No voy a hablar ahorita durante el video, durante el masaje para no interrumpir Recuerden, son mínimo 3 repeticiones de cada masaje Máximo 5 Yo solamente voy a hacer 2 repeticiones de cada masaje para no durar mucho Porque yo si no me gustan los videos muy largos Bueno, vamos a iniciar con este masaje Les invito a que se tomen una fotografía Antes de iniciar estos masajes, este reto de 40 días Y al finalizar, tómense otra, si lo quieren compartir aquí o en la página de TikTok Que es arrobaana79amaya Pueden compartirlo allá, etiquetarme para ir viendo los resultados de este maravilloso masaje Porque yo también lo voy a hacer, a ver como nos resulta Y si realmente es lo que dice Bueno, pues yo nada más voy a hacer 2 repeticiones Y ustedes tienen que hacer mínimo 3, máximo 5 Compresión y lento Eso si es muy importante, compresión y lento Por eso al aplicarse su crema de su preferencia Por favor, que no sea mucho Para que se pueda sentir la presión y la lentitud en nuestras manos Porque si no, se nos van a hacer desvalar mucho Y no vamos a poder lograr ese efecto de lento y compresión Ok, bueno, pues vamos a tomar nuestros 2 dedos Y vamos a iniciar, vamos a dar masaje aquí atrás Entre 10 y 15 segundos Ok, yo lo voy a hacer más rápido Pero recuerden que es lento Y de ahí vamos a masajear la ninfa hasta la clavícula Ok, también tiene que ser lento Vamos a hacerlo durante 5 a 10 segundos O 5 o 10 repeticiones Ok, una vez que ya calentamos aquí Tenemos que hacerlo Porque por aquí vamos a drenar la grasa y los líquidos de nuestro rostro Vamos a iniciar Vamos a tomar las yemas de los dedos Con presión y hacia afuera Y vamos a terminar siempre todos los masajes En la ninfa hasta la clavícula Voy a dejar de hablar Voy a mostrarles el masaje Y ustedes van a tener que descargar el video Para poder hacer los masajes O compartirlo o como ustedes gusten Empezamos Otra cosa Yo lo voy a hacer un poco más rápido Porque si no, no me va a dar el tiempo Porque no me gustan los videos largos Vamos a hacerlo con presión Y lento Yo lo estoy haciendo un poco más rápido Y lo voy a hacer solamente dos masajes Dos veces por masaje Presionamos aquí Presionamos Unos segundos Presionamos Aquí unos segundos presionamos Aquí unos segundos presionamos ¡Gracias! 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 Presionamos unos segundos en esta parte de aquí Y con presión y lento Chicas ¡Gracias! 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 Presionamos unos segundos Presionamos unos segundos también aquí Hacia afuera Y hacia la linfa Igual de este lado Agustar ¡Gracias! es para la parpada y vamos a terminar así como si fueran a gritar y vamos con las chimas de los dedos de arriba hacia abajo y terminamos este es todo el masaje completo recuerden 3 repeticiones mínimo máximo 5 repeticiones con presión y lento y esto háganlo dos veces al día mañana y noche durante 40 días y van a ver los resultados gracias